que tal amigos y amigas de trail running review estamos en el último de 2021 y aquí me tenéis en el stand de merrill viendo las novedades para el próximo año aquí en mis manos las merrill mtl mqm una zapatilla de 140 euros 300 gramos de peso y 6 milímetros de drop una zapatilla que se va un poco más allá del trail running nos servirá para correr pero sobre todo nos servirá para días de fast hiking de trekking de approach ya que es una zapatilla con mucha estructura pensada para terrenos un poco más técnicos y terrenos donde nos queramos mover andando o un poco rápido pero no será su función principal no será la de correr como su nombre indica mtl dentro de la colección del merrill test las zapatillas que se han desarrollado junto a los atletas de merrill y para los atletas de merrill por lo tanto son zapatillas que son exigentes que tiene esta zapatilla mqm pues vamos a empezar con la suela suela vibram con un taqueado bastante prominente pero muy juntito para yo creo más pensado para terrenos compactos terrenos rocosos y es que aquí tenemos esta zona delantera este climbing zone con mucha superficie para poder incluso grimpar en zonas más técnicas por lo demás una suela que tiene placa zona protectora y algunos surcos para ayudar un poco a la movilidad aunque como veis una zapatilla muy muy estructurada pensada para estos terrenos más técnicos la zona de la media suela unos perfiles medios con un compuesto más bien duro aquí lo que buscamos es esta estabilidad esta estructura que al pisar no se nos vaya al pie por lo tanto este compuesto está destinado a esto no tanto a la confortabilidad y finalmente la zona del upper sí que es una zona más ligera más que no nos dará mucha estructura tenemos estabilidad tenemos estructura en la zona media pero en la zona del upper no tenemos tanta sujeción y es que esta tapatilla ya os lo digo que está pensada para situaciones muy concretas para andar para correr en zonas técnicas y por qué no pues para días de trail running en zonas alpinas será una buena solución nosotros la vamos a probar y os diremos qué tal funciona entre el rain en review puntocom muchas gracias y hasta la próxima